Basílica de los Santos Trifón y Agustín es un lugar de culto católico ubicado en la ciudad de Roma, no lejos de la Piazza Navona. A la entrada de la Basílica encontramos la famosa Madonna del Parto, una escultura venerada como protectora de las mujeres embarazadas y está toda llena de exvotos. Algunos papas han ofrecido su ofrenda a esta imagen. El interior de la Basílica tiene tres naves, divididas por pilares con diez capillas laterales, flanqueadas por otras cuatro capillas. Es una de las primeras iglesias romanas construidas en el Renacimiento y alberga una obra importante de Caravaggio llamada Madonna di Loreto. En el altar mayor se encuentra el ícono bizantino de la Virgen con el Niño de la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla. En esta Basílica se encuentra también el cuerpo de Santa Mónica, que es muy conocida una santa que oró por la conversión de su hijo San Agustín. En esta importante Basílica también se encuentran los cuerpos del Cardenal Girolamo Berralo y el Cardenal Agustino. Actualmente esta Basílica es bastante visitada en la ciudad de Roma debido a su riqueza arquitectónica y también muchos peregrinos llegan para poder orar frente a la tumba de Santa Mónica. Actualmente esta Basílica es bastante visitada en la ciudad de Roma.